Hola, os traigo un tutorial en el que voy a enseñaros cómo hacer vuestros propios fondos de pantalla. Para hacer un fondo de pantalla podéis utilizar vuestra imaginación y todos vuestros conocimientos de Photoshop. Podéis hacer un fondo más sencillo o más complicado a vuestro gusto. En este caso os voy a enseñar a haceros un fondo que no es que sea muy complicado pero es un poquito latoso, eso sí. Porque prefiero enseñaros a hacer ese fondo que enseñaros a hacer un fondo utilizando las técnicas para hacer un blend, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar. Antes de nada tenéis que saber cuál es la resolución de vuestra pantalla. Si no lo sabéis lo averiguáis. En mi caso es una resolución de 1440 x 900 píxeles. Entonces abro un archivo en Photoshop de ese tamaño, puedo renombrarla, ponerle de nombre, por ejemplo, Wallpaper, de 1440 x 900 píxeles. Bueno, vais a colorear vuestro fondo del color que vosotros queráis. Yo en este caso voy a seleccionar un color gris clarito. Con el bote de pintura lo coloreo. Bueno, podéis ir renombrando capas, por ejemplo, fondo, ¿vale? Bueno, creáis una nueva capa. Esta capa vamos a llamarle rectángulo, ¿vale? Rectángulo. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora, podéis hacerlo a ojo y si no, os ayudáis de la cuadrícula y las guías para que las medidas sean perfectas. Entonces dais a vista, mostrar cuadrícula y tenéis que tener las reglas activadas para las vías. Si no las tenéis activadas, las activáis con control R y si no, en vista, reglas. Y de las reglas sacáis las guías, con lo cual colocáis unas guías ayudándoos de la cuadrícula para poder hacer vuestro fondo con unas medidas que sean las correctas, que sean igualitas. Yo voy a colocar estas guías. Son una, dos, tres, cuatro, seis guías. No voy a colocar más guías porque si no, con tanta línea me voy a hacer un lío. Una vez que tengáis las guías colocadas, cogéis la herramienta de marco rectangular y hacéis un rectángulo del tamaño que vosotros queráis. Este rectángulo lo vamos a rellenar con un degradado. Cogéis la herramienta de degradado y de color frontal voy a seleccionar un rojo y de color de fondo un blanco. Voy a hacer un degradado lineal. Como veis están los degradados por defecto. Color frontal, color de fondo. Entonces hago el degradado de abajo arriba. Y me queda así, ¿veis? Bueno, voy a sacar la cuadrícula que ya no la necesito. ¿Os fijáis? Y ahora simplemente duplicáis la capa del rectángulo y los vais colocando. Os decía que podíais colocar más guías para que cuando colocaseis los rectángulos, el espacio entre rectángulos fuese el mismo, ¿vale? Pero veis que no... Que en este caso lo estamos haciendo a ojo. Con lo cual da igual. No me importa a mí que no esté exactamente el mismo espacio entre rectángulos. Ahí está. Como veis tengo los rectángulos cada uno de un color. ¿Cómo le cambio el color? Pues de forma fácil con control U que es el menú de tono saturación. Imagen, ajustes, tono saturación. Y desde ahí yo puedo cambiarle el color a cada rectángulo. Selecciono la capa del rectángulo que quiero cambiarle el color. Y mediante tono saturación la pongo del color que yo quiera. ¿Os fijáis? Por ejemplo... A ver, este vamos a ponerlo en rosa. Una vez que tenga todos los rectángulos coloreados, voy a ocultar un momento mi capa de fondo y con botón derecho combino visibles. Para tener los rectángulos todos en la misma capa. Esta capa puedo renombrarla llamándole rectángulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es abrir la imagen que yo quiero poner en mi fondo. En este caso escogí una imagen de Demi Lovato. Y con control T la colocáis donde vosotros queráis. ¿De acuerdo? Da igual si os salís por fuera. No es importante. Por ejemplo, vamos a colocarla ahí. Y vamos a poner esta capa en modo multiplicar. Si veis que no os gusta como quedó colocada, pues la volvéis a colocar con control T. Por ejemplo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora una forma muy rápida de seleccionar todos los rectángulos a la vez es colocándome sobre la miniatura de la capa de rectángulos con la tecla control y clic izquierdo del ratón selecciono todos los rectángulos a la vez. ¿Para qué hago esto? Para irme a selección invertir y sobre la capa de la imagen suprimir para borrar lo que me sobra. Ahora, como os digo que hay gente que no da hecho esta selección que os dije, pues nada, os vais a la herramienta de marco retangular y seleccionando esta segunda opción, este botoncito de aquí, podéis seleccionar los rectángulos todos a la vez. ¿Os fijáis? Entonces, cuando los tengáis todos seleccionados, hacéis lo que os dije antes. Os vais a selección invertir y sobre la capa de la imagen suprimir. Quitáis la selección y listo. Sacáis de nuevo el fondo y volvéis a combinar visibles para tener la imagen y los rectángulos todos en la misma capa. Vamos a ponerle a esto rectángulos de nuevo porque se me van renombrando. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es duplicar nuestra capa de rectángulos y con control T o edición, transformar o transformación libre, botón derecho, voltear vertical. ¿Veis que le da la vuelta? Pues lo colocáis aquí debajo. ¿Os fijáis? Lo que podéis hacer ahora es bajarle un poquito la opacidad. Por ejemplo así. Ya habéis creado un reflejo. Para que este reflejo quede más bonito, podéis hacer de nuevo una transformación. Control T y darle una perspectiva. ¿Vale? Con lo cual tiráis hacia afuera. ¿Os fijáis? Y me da un efecto como el que estáis viendo. Yo puedo coger el reflejo. Vamos a llamarle reflejo. El reflejo. ¿Os fijáis? Puedo coger la goma y en una opacidad bajita del 50% por ejemplo, borrar esta zona donde está la última guía. ¿Veis? También podéis hacer esto usando una máscara de capa, utilizando el pincel o un degradado. Pero lo más fácil es utilizando la goma. Bueno, pues ya tengo mi fondo hecho. Lo último sería coger la herramienta de texto y escribir lo que queráis. En este caso, de mi lobato. Vais a vista. Mostrar guías para sacarlas. Y ahí tenéis el fondo hecho. El fondo podéis ponerlo del color que vosotros queráis. Por ejemplo, si queréis ponerle el fondo negro, pues os vais a la capa donde pone fondo. Con el bote de pintura le ponéis el fondo negro y ya queda de otra forma. ¿Os fijáis? Como veis, es un fondo de pantalla muy fácil de hacer. Lo que tiene un poquito de complicación es hacer tanto rectángulo y luego darle la vuelta. Porque tenéis que combinar capas para darle la vuelta a todos a la vez. Porque si lo hacéis de rectángulo de uno en uno, os podéis morir del aburrimiento. Y nada más. Espero que os guste el fondo que he hecho. Si queréis que os enseñe a hacer otro tipo de fondo, me lo decís en un comentario, ¿vale? Nunca en el chat, porque si no, no lo leo. En un comentario, por favor. Y nada más.